Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver estos dos alicates. Un alicate para electricista de 8 pulgadas de la marca SATA y un alicate de corte también de la marca SATA pero de 6 pulgadas. Bueno, este alicate universal tiene una longitud total de 200 milímetros u 8 pulgadas, tiene una terminación pulida, tiene mordazas ranuradas perpendiculares al área de corte, un área de apriete circular pequeña y una de liberación de corte rectangular. Podemos ver que tiene una muy linda terminación, ahí no tiene mordazas o una parte ranurada. Los mangos son bicomponente, aislados 1000 volt y son muy ergonómicos, firmes y calzan al menos en mi mano de una forma muy cómoda. Ahora los voy a comparar o lo voy a comparar con un alicate Yedore de 200 milímetros y con un alicate Tramontina también de 200 milímetros. En cuanto a lo que es calidad, tendríamos que haber elegido por él la línea PRO pero no tengo en 200 milímetros. Bueno, básicamente la calidad es similar de los dos. Este es un poco más afinada la punta, cambia el área de liberación de corte y el tipo de mango. O sea, este es bicomponente y el otro no. Ahora, esta SATA es mucho más barata que la Yedore. Con respecto al alicate, tiene 160 milímetros de longitud total. La verdad, tiene un agujerito ahí como para liberar cortes de cable o para quizás pelar algo. Los mangos son bien componente y también son aislados 1000 volt y también son totalmente cómodos y firmes. Ambas herramientas, dice que tienen como un doble temple en el cuerpo, que le da más resistencia, con lo cual también tenés una más alta durabilidad. Este es en el caso del de 8 pulgadas y lo mismo pasa con el de 6 pulgadas. La verdad, aparentan ser de una muy buena calidad. Y del otro lado podemos ver las normas de aislación que cumplen, las normas de aprobación. Como mencionábamos antes, dos herramientas muy buenas, muy económicas y de una muy buena calidad. Vamos a compararla con este alicate TOLSEN y también con el BACU, aislado 1000 volt. Es mucho más finito el BACU. Igualmente también estamos hablando de más del triple. Vamos a ver cómo corta. Y corta muy bien. Vamos a realizar una serie de cortes en cámara rápida. Y a ver cómo se comporta. La verdad que corta muy bien. Es muy cómodo y práctico. Vamos a probar ahora la pinza universal o el alicate de electricista. Noto como que no vienen con el filo que tendrían que venir. Para mí tendrían que tener un poco más todavía de filo. Independientemente de eso, la relación precio-calidad justifica cada centavo de la herramienta. Ahora, siempre es bueno tener estas dos. Un alicate universal y un alicate de corte. Porque uno nos puede ayudar como complemento del otro. Quizás, por ejemplo, si necesitamos pelar un cable o algo, podemos ayudarnos de una herramienta y de la otra. Entonces, siempre es bueno tener, si tenemos un kit, bueno, que sea los dos aislados o no. Pero tener una parejita. O sea, tener el alicate y la pinza. Bueno, hasta acá lo que sería el video de estas dos herramientas. La verdad, son muy lindas. Me gustaron mucho. Son muy cómodas. Relación precio-calidad excelente. Así que bueno, si les gustó denle like. Suscríbanse. Compartan, comenten, participen. De esta manera le dan una mano al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo.